¿Solucho? ¿Solucho? ¿Los siguen? ¿Los siguen? ¿Los siguen? ¿La chica? Blanca, ¿cómo estás? Blanca Chávez, mi gran amiga. También está de amarillo. Oye, también está que el sol de solidaridad. Somos, somos, claro. Solo usted es amiga, nada más. Amiga. Soy amiga. No, es comprometida. Ay, ay, ay. Me llamo. Me han dicho que Lucho Castañuel es terrible. Te hago una zarza de criadillas que tú no... No te imaginas. Yo te hago una ubre buenísima. Mirá, te traigo un camarón con una cola. Esto parece el bus azul. Puras colas. Colas y colas y colas. Ah, igual, verdad. Tienes razón. Este es Chupe Corredor Azul. Chupe, 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 chupe. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Chupe, chupe. Chupe. Chupe, chupe. Chupe, chupe. Chupe, chupe. La canción se llama Chupe, claro. Si alguien no se dio cuenta, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué ritmo, Alucho? ¿Qué ritmo, viste? Es un guayno, este... Una fusión. Una fusión con rap. Sí, gracias. Muy bueno. Ese es Malaya. Ajá. Es un rico chupe de camarones. Saca mellizos, ¿eh? No, policía. Gracias. Mi nueva música de campaña. Chupe. No, chupe. No quiero comerme, chupe. Chupe. No quiero comerme, chupe. Eso. No quiero comerme, chupe. Mequino, baila, señora. Ahí está. Chupe, quiero mi chupe. Fuerte, fuerte. Chupe, chupe, chupe. Cuidado, eh. No, no, no. No, 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 tranquilo, tranquilo. Cuidado, no, 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 tranquilo, tranquilo. Cuidado, no, 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 tranquilo, tranquilo. Me ha movido toda la Malaya. Estamos acá, me ha movido... ¡Venga, venga, amigo, amigo! Oiga, ahora que lo veo, me acabo de probar un arroz con pato. Ya vengo. Es bien rico. Doctor Castañeda, le voy a servir pepeán de pavo. Pepeán de pavo. ¡Oh! No, no, de pavo, no, sino de pavo. Ay, ya. Sin alusiones personales. No, porque el pavo... Es lo que también digo yo. Ya que hablamos de este tipo de cosas, ¿qué pena del look de la señora Susana y su chalineta verde? ¿Qué pena de la señora Susana y su chalineta verde? ¿Él sabe por qué usa verde? A ver, ¿por qué? Porque esta no la tía no madura. No madura, le falta mucho, le falta mucho. Listo. Claro. Qué lamentable. Ahí está, pero qué rápido. Le sirve el arroz con pato. ¡Oh! El arroz con pato, qué buenazo. También sin alusiones personales. No, 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 por favor. Claro. Suavecito. Sí. A ver. A ver, tío. A ver. Un pato que yo sé que... A ver. ¡Oh! Está buenazo. Está riquísimo. Riquísimo el pato. Suavecísimo. Un pato. Ajá. Y hablando de patos, ¿por qué usted está de amarillo? No, porque es... Porque es un patito tierno. ¡Oh! ¡Claro! Allá. Otro patito. A ver, otro patito. Ay, es un patito. Y su dos bolitas. ¡Eres pendenciera! ¡No queda! ¡No queda! Lucho, su dos, su dos, su dos. ¡Amerguita! ¡Para quedar el sabor! ¿Cómo me hace caer, don Lucho? ¡Qué dolor, qué barbaridad! Y con gusto el proceso. ¡Táquete! Y esto es pepeán de pavo. ¡Uy! Pepeán de pavo buenísimo, ¿eh? Ajá. ¡Uy! Ahora... Choclo. Eres y por pepeán, pues, para ganar a por pepeán. Puede ser, pero es pepeán, pero de pavo. Y que no baile, porque a mí se baile. Y yo, yo tengo swing, yo tengo... Metropolitano, ¿sí? Metropolitano. No, digas, yo digas metropolitano y solito baile el cuerpo. Así es, metropolitano. 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 Cuidado, cuidado con el pantalón. Solito, se mueve. Mira la mariquita, don Lucho, mira la mariquita. Ahí está. Mira la mariquita, mira la mariquita. Oye, este es tu teléfono de fotos, che. ¿Cómo lo va a ver? Está bueno. Me encantó. Volverán las obras. Sí. Volverán las obras. Porque con Susana son sobras, digamos, son obras. Ah, ya, sí. Por ejemplo, aquí estamos pisando arena, don Lucho. ¿Puede creerlo? No puede ser. Mistura. Debería estar esto con mármol de Carrara. Ah, mármol de Carrara. Italiano importado. Ah, ya, o sea, se huele. Yo lo haría totalmente mejor. Ah, correcto. Subterráneo, como le dije. Le haría un funicular. Ah, ¿sí? Claro. ¿Funicular? Claro. Un tranvía. Claro, vemos cosas muy buenas. Hola. Hola. ¿Qué te salta la lana, señor? Ya, ya, ya no soy mudo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Por quién va a votar usted? Por el señor que está acá tan guapo que le... Ah, ya, ya, encontré. Por el señor Eresi. ¿Cómo Eresi? No, ¿cómo qué? ¿Cómo Eresi? No seas malote. Primero te vas a ver dónde vives. La gente que vota por usted es de provincia. Es provincia, claro. ¿Ella vota por usted? ¡Oh! ¿De dónde vas? Belgium. ¡Belgica! 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 Antes de guacho. ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno! Está rubia. ¿Usted le gusta? Sí, lo que es muy bella, muy linda. Listo. El welcome. ¡Nunca tomes el pulso azul! ¡Bul, blu! ¡Blu, blu! ¡Oh! Eso es muy malo. No sales nunca. ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Bul, blu! ¡Belgica! ¡Bul, blu! ¡Bul, blu! ¡Bul, blu! ¡Bul, blu! Ahora sí, ¿ah? Ahora sí. ¡Mira, mira! Después de seis horas, miráme, si llegamos. ¡Bul, blu! ¡Qué dije! ¿En la ocasión? Metropolitana. Met, met, metropolitana. Tranquilita. Tranquilita. ¡Dancen, danza! ¡Met, metropolitana! ¿Qué es aquí? ¿Qué te ríes? Le rompí la cintura. Claro. No, no, no. A ver, vos. Gracias. Me lo pego ahí. En la estación de la metropolitana. ¿No hay seguridad ciudadana, sí o no? ¡Claro! ¡Ay! El color azul. ¿Quién le gusta el color azul? ¡Vamos! ¿El metropolitano? ¡Metropolitana! ¡Met, met, met, metropolitana! ¡La gente le gusta, le gusta! ¡Gracias! ¡Buenas días, gracias! Así va a terminar su zona el 5 de octubre. ¡Frita, qué mala! ¡Qué ritmo! ¡Tanta confianza se tiene! ¡Ay, yo la quiero mucho en el fondo, pero en el fondo el río rima! ¿Qué? Como toda morena tiene ritmo, ¿sé? ¡Claro, por supuesto! ¿O qué le gustaría bailar el metropolitano? ¡No, bueno! ¡No digo metropolitano! ¡Metropolitano! ¡Metropolitano! ¡Ay, yo, ay, yo, ay, yo! ¡Metropolitano! ¡Estoy cansado! ¡No! ¿Tú sabes que hay mucho que es? ¡No! ¿Tú sabes que no llego? ¡Me falta poco! ¿Tú sabes que? Ya cansado como 700 kilómetros dando vueltas en Missouri Y vamos a ver cómo se vea que el marino que... Y vamos a ver cómo se vea que el marino... ¡Oh, no! ¡Sólid! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande! ¡Estamos fuertes! ¡Hace el salón! ¡Este! ¡Claro! ¡Está bueno! ¡Yo no soy mudo! ¡Por supuesto que no! Aquí estábamos, haciendo obra por mirar las obras. Nos vamos así como el final de Gris. Así que nos vamos a seguir, pero con carro y todo.